Música ¿Qué pasó? Te la tiras de una ¿Sí, sí? Música Hermano, siempre que el ritmo controlo Porque yo lo hago, hermano, cambio el protocolo Tú eres un primo y fuiste pal padrino Y de mágico pediste polvo, madre mía, te refiento dentro del combo Suelo tope gordo, suelo tope guapo dentro del combo Hermano te destrozo y encima te transformo en alguien, parce, que es muy amorfo Que es muy amorfo y si te apoyo, póntelo Solo eres un idiota que tiene apoyo al tenor No me hables de control, que estás más descontrolado que Steve Fejocky Pero compitiendo en Shenmue Melo No me hables de polvo mágico, yo soy un tonto táctico O tú otro en rondos tácticos, te vas de dos Idiota, yo soy casi mágico Ja, mi tal tinto paradón Madre mía dentro del patrón, tú eres un cabrón No igualas mi patrón, no estás en Mon Melo Porque yo te fundo y tu puto mundo es comerte un melón Puto tonto, siempre te corrompo, lo hago dentro del combo Hermano, sabes que yo soy mejor Tú, vive, si fueras de Chile por tu nivel serías menor Por tu nivel serías menor y no me escapo Ahora mismo yo por tu pelo derrapo Que yo a tu patrón no lo igualo, somos un golo Pero si tengo más tuberías que esa fuga del chapo Del que la pillas se regala Solo eres un bacala y por tu cara pasa un trapo Y si no, porque trapiteos frente de ti eres un toyaco ¡Tiempo, tiempo, pase! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! Este MC le echó un kiki en su cara, la puesta en escena está servida cual maniquí del Zara. Solo eres un nini, no me ganas, soy una palangana, tu Agatha Christie escondido en Sahara. Ey, en Sahara eres una puta mala, que me da chupacada, que rimó bajala, eres un bujarra. Claro que eres Agatha Christie y la corbata no era colombiana. No era colombiana, era color bianchi, tú eres un idiota al que lo parto cual adamantium. No es de Agatha Christie, es Agatha Ruiz de la Prada y tú en la Prada, Agatha Squalchinki. ¿Pero qué te pasa, te quemo? ¿Sabes que el hago dentro patrones? Tú eres tope de malo en las improvisaciones y pareces un monferno, pero que tiene muñones. ¿Qué tiene muñones? Yo solamente en un rondo creo un vínculo con cáncer. No me hables de fuego, que me siento un ghost dándote fuego en círculos de Dante. ¿Estás haciendo el ridículo, compadre? Y yo tengo un vínculo, cabrón, y no es de sangre. No estás en un círculo, pero por mi círculo la sangre. Entonces tu culopeta, en tu parque nadie te respeta, yo el título de rapper. ¿Han visto? Estoy creando esta mierda con... Me cago en la puta, tío. Pero por estar en la cárcel, tan solamente figuro el escape. Ey, descifro a estos rappers que no hacen nada, no petan los samples. Los samples, tú cómico en tu barrio. Eres un idiota, yo con mi voz sicario. En tu cara veo un 01 y te pulo tanto el culo que ves en código binario. Hablas de los cómics, pero vayas donde vayas, solo eres un tol y cabrón, no saltas la valla. Yo escribo cómics, mejor tú ya te rayas, no soy Akira Toriyama, aquí Tor te llama. ¡Bien! ¡Ruido, gente! ¡Ruido! ¡Va, va, va! ¡Que estás calladísimos! ¡Va! En 3, 2, 1... ¡J6 se lo lleva! ¡Ruido para todos! ¡J6 se va a Madrid! ¡Venga, siguiendo!